Tras varias reuniones de negociación entre el municipio de Cercado y el sector de los comerciantes, por fin se llegó a un acuerdo para la realización de las ferias navideñas, mismas que se instalan tradicionalmente en diferentes zonas de nuestra capital, donde los gremiales buscan generar movimiento económico a través del comercio. Es en este sentido que luego de un arduo debate se confirmó que a partir del 22 de diciembre se instalarán ferias en la zona del mercado campesino. La Víbora Negra y el Barrio El Constructor, lugar que no es de mucho agrado para los comerciantes quienes confirmaron que en la gestión pasada esto les generó pérdida. Sin embargo esperan que con el apoyo del municipio y la población mejore la situación. Ante este hecho le consultamos a la población si apoya la feria del Barrio El Constructor o considera que esta feria navideña debería realizarse en otra zona. Ha analizado esta situación entre autoridades municipales y comerciantes de la feria, al parecer han llegado a un acuerdo y me parece lo correcto, cuando hay diálogo es entendible, digamos que se realice una feria en mediaciones de lo que es el campus del estadio Un Cuarto Centenario y posterior a ello tendrán que trasladarse a la feria del Constructor. Tenemos los ambientes adecuados, eso yo creo que es para darles uso y no queden como elefantes blancos. En tal sentido creo que considero que está bien que se realice las instalaciones que tenemos para tal efecto. Esto obviamente siempre viendo también que las cosas se les hagan de la mejor manera. En primer lugar el alcalde se ha comprometido, nos ha llevado a nosotros con el compromiso de llevar la víbora y allá. No ha cumplido, dos años han sido allá y no hemos vendido nada. Ahora por eso vamos a volver a la PAM. Donde hay más, como yo, para la gente, para la ciudadanía. ¿Ve que el lugar es un poco alejado o...? Bueno, el espacio más que todo, que hay acceso para todos. No nos conviene a nosotros, es muy alejado, sí, no va la gente, es muy lejos. De esa manera no, por eso mismo vamos a volver a la PAM. Yo digo que aquí, como se llama, aquí el PAM temático, sería muy importante que sea la feria esa. ¿No ves? Más, no sé, más central, más limpio, porque arriba es mucha tierra, mucho barro. Pero si es un barrio alejado, no quedaría bien, siempre quedaría en una parte céntrica, ¿no? Eso sería mi sugerencia de mi parte. Porque es muy alejado, no va la gente a hacer las compras. Gracias. Gracias. Gracias.